¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas veces las cajas de la comunidad son justificadas, pero a veces ni siquiera nosotros como jugadores sabemos qué es lo que queremos. Es por eso que el día de hoy veremos los mayores berrinches de la comunidad de Fortnite. Y sin más, comencemos con el video. La ruedita del mouse. La cantuina pelea entre jugadores de control y jugadores de mouse y teclado ha traído un chingo de tiraderas de mierda de un lado y del otro desde siempre. Vale madre que sí. Hace un año aproximadamente se hizo un desastre enorme debido a que los jugadores de mouse y teclado descubrieron que al resetear con la ruedita del mouse es mucho más efectivo y rápido que con otra tecla. Cosa por lo cual los jugadores de control vieron una hiper injusticia al ver que esto estaba demasiado roto. Esto desencadenó en múltiples tweets donde jugadores de teclado decían que era igual de injusto que el aim así se estuviera tan roto, el poder resetear con las palancas del mismo mando y el movimiento que tenían al usar los sticks. Por su parte, Epic simplemente ignoró las quejas de una manera completamente efectiva porque hasta el momento son muy pocos los que se siguen quejando del mismo tema. La incorporación del escopeta de combate. Durante la temporada número 9 todos los jugadores estábamos ansiosos por entrar a una superactualización tras un tiempo de estancamiento en el juego. Pero justamente al momento de entrar todos nos fuimos de culo cuando notamos que la escopeta de corredera ya había desaparecido. ¿Esa perra mamada qué? Y solamente se había quedado una escopeta llamada escopeta de combate. ¿Cuándo nos empezamos a faltar el respeto culero? Mentadas de madre, gente que dejaba de jugar y múltiples berrinches por parte de la comunidad no se dieron a esperar. Pues no pasó ni un minuto wey, o sea no mames, espérate. Y a partir de aquí esta situación se repitió en la mayoría de las ocasiones. A la gente le encantó la nueva escopeta y dejaron de quejarse. No mames. Y justamente digo que esto se repitió porque pasó exactamente lo mismo con la incorporación de la escopeta de carga. Quitaron, pusieron, amaron, odiaron simplemente la comunidad de Fortnite. Quitar la turboconstrucción. Hace ocho temporadas, Fortnite era una comunidad que apenas estaba adentrándose al competitivo. Pero fue suficiente para que nos diéramos cuenta que nuestro internet tercermundista no nos dejaba pelear con la mejor manera a los weyes que vivían al lado del servidor. Este tipo de jugadores nos reemplazaban al primer intento y nosotros no sabíamos ni qué pedo. Epic, como el tío buen pedo que es, quiso ayudar y quitar el turbo build para darle la misma probabilidad de jugar al jugador con 0 de ping y al jugador que va a 100. ¡Momento! ¿Seguro que así funciona la cosa? Pura verga. Se fue funadísimo. Queja tras queja y diciendo rip Fortnite por primera vez. Esto enseñó a Epic que no debe de hacerle caso a la comunidad el 100% de las veces y que a veces simplemente debe de dejar pasar las quejas que nosotros tenemos. El capítulo número 2 de Fortnite y su nuevo mapa. Durante la temporada número 9 y 10 Fortnite experimentó múltiples cambios pero nada significativo. El copia y pega de las skins de la temporada número 10 y el regreso de viejas ubicaciones al mapa hicieron que la comunidad comenzara a sentirse inconforme con la actitud tan fresca y fachera que antes tenía el juego. No pasaron ni dos semanas que iniciaran las quejas con Epic y nuevamente el tío quiso poner la picha sobre la mesa y sacar una actualización perrísima que además de traer nuevo mapa, refrescara totalmente las mecánicas del juego. ¡Me mami! El resultado... ¡Regresen el viejo mapa a rip Fortnite! Y aunque tengo que aceptar que sí hay cierta nostalgia por el mapa antiguo, también tengo que reconocer que la comunidad se mamó con las quejas que tienen. Nada les gusta. El redespliegue del ala delta. Por ahí de la temporada número 5 o 6 hubo una pequeña mecánica que a muchos gustó y a otros les cagó completamente. ¿En serio? Estoy hablando de que cuando te tirabas de una zona bastante alta podrías abrir nuevamente tu paracaídas para caer con bien. Esto fue introducido por primera vez sin la necesidad de que fuera un objeto que ocupara un espacio en tu inventario. Me pareció que estaba de a tiro bien perrón. Esa primera ocasión fue un desastre total debido a que muchos de los jugadores que les encantaba construir y solamente aventarse para escapar de las peleas... No mames cabrón, qué pinche vergüenza me das. Abusaron de sobremanera, por lo cual Epic decidió quitarla a los pocos días. Otra vez una oleada de quejas pidiendo que la regresara, que era la mejor invención en el juego, que no le hicieran caso a los jugadores que se la pasaban rusheando. Y Epic, como el tío chaburruco, nuevamente dijo, no hay bronca mano, te la regreso. Ahora va a ocupar un espacio en tu inventario y vas a poder utilizarlo 10 veces para que los jugadores no abusen. A la comunidad le encantó esta opción, otros la odiaron. Uno de los berrinches más grandes que ha hecho la comunidad en cuanto a alguna mecánica del juego. Epic, pon servidores en toda Latinoamérica. Esto inició como un pequeño rumor hace como año y medio, cuando muchos pensaron que Epic Games iba a poner servidores en ciertas partes estratégicas de todo LATAM. Para que los jugadores que iban a 60 de ping o más, fueran a una mejor conexión y así poder jugar de manera óptima. ¡Estúpido! Pura pecha mis hermanos, al final Epic no pondría servidores en ninguna parte de LATAM a partir de Brasil, donde hasta el momento está el único servidor. Y aquí, como muchas veces se los he repetido a lo largo de la trayectoria del gorila soviético, Epic Games, fuera de ser esa compañía creadora de Fortnite, también es una empresa. ¡No creo! Y yo sé que ustedes son los chingones en economía, yo sé que yo soy un pendejo en cuanto a gasto, pero según hasta donde sé, a Epic no le sale rentable poner más servidores en el resto de LATAM. Sí habemos jugadores, muchísimos jugadores, pero no los suficientes como para ponernos un servidor para que al ladito de tu casa, en la casita de Juanito Gamer, vaya a cero de ping. ¡Pinche gobierno puto! Aquí la queja es justificada, porque sí, a muchos nos va de la verga el ping, pero muchas veces es cuestión de que nuestro internet está del culo. Aún así, este puesto es firme candidato para haberse quedado en un puesto del top. Y antes de pasar a los primeros puestos de este video, nos encontramos con dos pequeñas menciones. La primera, Epic, pa' cuando Travis. Muchas de las quejas reiteradas en redes sociales oficiales de Fortnite han sido que Epic Games no ha metido nuevamente a Travis Scott en la tienda de Fortnite. ¡Ah, sí, eh! Pobrecita aquella persona que lleve las redes sociales oficiales de Fortnite que tuvo que aguantarse el desmadre de toxicidad que trae la comunidad cuando hay un skin de este tipo. La otra misión que quiero hacer para este video es el estilo OG de muchas skins. La comunidad cuando salieron por fin skins que no habían estado en la tienda como por un año, al ver que no estaban los estilos morado, los estilos rosa de algunas skins, los estilos mamalones, después empezaron a quejarse en las redes sociales adjudicando que solamente querían las skins por esos estilos. Realmente las putas skins ni les gustaban. Pero bueno, un berrinche más de la comunidad. El matchmaking está roto. Durante la transición del capítulo 1 al capítulo 2, Epic de buen pedo quiso incorporar al sistema de bots para aquellos jugadores que no tuvieran una habilidad tan aguda como yo sé que tú la tienes mi pana, no tuvieran que sufrir con partidas rotísimas, con tryhards, camperos, con un montón de comunidad que ya les sabía esto de la maquinita y así poder jugar con un sistema de bots o algunos jugadores que tuvieran una habilidad similar. Claro que sí. ¿Qué pasó después? Muchos se quejaban de que solamente tocaban partidas con bots, que ya podían sacar bombas de 40 kills, que el juego ya se estaba haciendo muy aburrido. Pero qué mamadas, en serio, por las cuales nos quejamos a veces, raza. Cuando el matchmaking se quiso optimizar después, la comunidad ahora se quejaba de que nos tocaba con jugadores demasiado rotos, con jugadores que campeaban solamente, con armas demasiado rotas. ¡Son mamadas! Total, semanas después, encontrábamos múltiples videos de cómo hacer para jugar solo con bots, cómo jugar solamente con otros players de mi misma plataforma. Nada nos gusta, hermanos. En serio, a veces hay que darles un respiro a Epic, a veces también la llegan a cagar, hay que decirlo, pero también nos mamamos con el tipo de quejas que a veces aventamos contra las personas que están haciendo su mayor esfuerzo para que tú lo disfrutes, así como este creador de contenido tan guapo que puedes escribir en sus redes sociales, ya que aquí se acabó el video. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les dejo el servidor de El Gorila Soviético Oficial en el primer comentario de este video. De la misma manera, les dejo el link del canal oficial de Twitch de El Gorila Soviético. En este canal puedes encontrar streams llevados por el señor Doc Malone, mejor conocido como Pato, y su servidor Drip de El Gorila Soviético. Así, también como agradecer al buen Eternity por la miniatura super chingona para este video. Muchísimas gracias, mis hermanos. Nos vemos en un próximo video. Yo soy Drip, como ya dije, del Gorila Soviético. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! Travis, ¿pa' cuándo Fortnite? Pendejo, es al revés. Fortnite, ¿pa' cuándo Travis? ¡Avies! ¡Gracias!